Estoy aquí con Nathalie y Antonia Cuando hacemos un coreo en la calle Wow, fue tan divertido aquí en el Brandenburg Gatua Señora linda, le hicimos una coreografía aquí en el Brandenburg Gatua Hace frío, tenemos cero grados Y estamos aquí con estas mujeres que no quieren ponerse ropa Y ya ustedes saben, Brandenburg Gatua, Berlín Vídeo, blablabla, solo por ustedes, ahora en inglés Me he dormido y espero que la coreografía te guste Mua, pa Hasta cuando tú con tu bla 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 Siempre te llamo al celular y no contestas Te escribo al vídeo y nunca tengo una respuesta Y yo contigo a trah, a trah, a trah Y yo contigo a trah, a trah, a trah Voy pa' tu casa, tu mamá dice que no estás Ya me cansé, tu indiferencia me molesta Y yo contigo a trah, a trah, a trah Y yo contigo a trah, a trah, a trah Hasta cuando tú con tu palabra bla 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 El que me quiere después te va a caer corazón Fue como tu y sigue todo ¡Bla, bla, bla! Hasta cuando tarda tu plata ¡Bla, bla, bla! El que me quiere después te va a caer corazón Fue como tu y sigue todo ¡Bla, bla, bla! A mí me pasa un poco, un enamorado, loco todo por amor Hasta que hice la música y deje el vapor En mi vida, voy al campo, bañando, ahora me encuentro aquí Cantando, robándome los corazones Dale para la calentura, ve en esta altura Me enamoro de un movimiento de cintura En la música locura, que le pongan muchas cinturas Sin tu carrera, sin tu carrera, sin tu carrera Todo lo que le ataca y tú no me respondes Hablame claro, todo lo que te encontré No hay muchas mujeres que quieren de vida Como un tipo atrás, atrás, atrás Hasta cuando pasa la tabla Dices que me quiera y después te va Dame el corazón, tú haces tu futuro y sigue tú La, 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 hasta cuando pasa la tabla Dices que me quiera y después te va Dame el corazón, tú haces tu futuro y sigue tú La, 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 la Adiós en el teléfono Adiós en el teléfono La misma vez que te llamo Adiós en el teléfono Adiós en el teléfono Adiós en el teléfono Llamas balas con el polvo La última vez que te llamo Adiós en el teléfono Estaba hablando conmigo Y no quiere sonar vanidoso Pero dime si ese novio tuyo es famoso Yo soy un tipo fino como el chino Y tiene una fortuna Que te corra una mansión en la luna Dice que parte Y no te haces tu futuro Y nosotros le vamos a comprarlo el mundo Dice que parte Y no te haces tu futuro Y nosotros le vamos a comprarlo el mundo Tony, el potro Álvarez con Chino y Nacho Y tú Bla, bla, bla Bunker Daniel y Miguel Los mejores productores de este país Y tú Bla, bla, bla Disculpenme señorita Pero yo soy el potro de Venezuela Vaya ese potro lado Con tu bra, bla, bla Y si me quieres después te vas La corazón, va a ser como tú y sigue tú La, 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 la Alga puerto, la, 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 la El que me quiere después te va La corazón, va a ser como tú y sigue tú La, 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 la Otro que nunca sigue tú con tu bla, bla, bla Nosotros nos vayamos y seguimos siendo los número uno de las listas del mundo Usted está encerrado aquí, compadre Simple, el que puede hace y el que no critica ¡Aaah!